Al realizar labores de jardinería, pereció un hombre por una descarga eléctrica que recibió en la colonia campestre Los Pinos, en Zapopan. El deceso ocurrió cuando Cirilo Serna Hernández podaba un árbol. Cerca de una rama que estaba retirando, había cableado eléctrico, y al formarse un puente de electricidad entre su cuerpo y los cables, perdió la vida. El hombre de 40 años llevaba 5 trabajando como jardinero, y su cuerpo cayó desde una altura de 4 metros donde estaba realizando sus labores. Personal del Servicio Médico Forense y de la Fiscalía Central acudió a la calle Compositores, casi en su cruce con Jaime Nuno, para recoger el cadáver. Para Milenio Noticias, Juan Levario.